Y el tema de hoy son los chiles más picantes en México. Porque los chiles es una herencia cultural que ha pasado de generación en generación y a través de múltiples civilizaciones en México es la comida enchilada o picante. Ya que en todo el territorio azteca se consume múltiples chiles en la comida tradicional e incluso en los dulces típicos donde los hay de todos los colores, sabores y formas. Nosotros hoy te vamos a presentar los chiles más picantes de México y arrancamos con el primero que es chile habanero. Es una planta herbácea o arbusto ramificado que alcanza un tamaño de hasta 2 metros y medio de alto. ¿Sabían que también el chile habanero es utilizado en rubros diferentes como la gastronomía, la medicina dentro de la cual se utilizan como componentes para fabricar pomadas o ungüentos también que alivian los severos dolores de artritis que también dentro de la industria química se utiliza para realizar la base de algunas pinturas así como también para fabricar algunos gases lacrimógenos. El número 2 que vamos a conocer hoy es chile chiltepín. El chile chiltepín se produce principalmente en Sonora, son secos, colorados y pequeños. Su utilización dentro de la gastronomía mexicana se realiza principalmente para platillos ubicados en los estados de Sinaloa, Baja California Sur, Chihuahua, Nuevo León, Veracruz y también en Puebla. Con respecto a esto, ¿sabías que el tesoro culinario del chile chiltepín es uno de los chiles más caros? Por lo que en su natal Sonora el valor económico para poder degustar se lo apoda como el oro rojo por su alto precio y también por su color principal. El tercero que vamos a conocer es el chile tabasco. Este chile, como su nombre lo dice, tiene origen en el estado tabasco y nace en los arbustos que pueden llegar a medir hasta 2 metros de altura. El dato, la primera vez que se elaboró una salsa con este chile fue en el año 1868 en México y fue un invento de Edmundo Manqueni. Su popularidad denota también a la comercialización de este chile a los Estados Unidos. El cuarto que vamos a conocer es el chile serrano. Este tipo de chile es uno de los más conocidos y populares en todo México y se conoce como el chile verde. Es pequeño, se considera entre la familia como uno de los más picantes dependiendo del tipo de semillas que contenga en su interior. Los mexicanos acostumbran a comer el chile a mordidas o también en una salsa. Y por último, el último que vamos a conocer es chile piquín, que es uno de los más amados en México y además es considerado como de alto picor. Su origen es del estado de Tabasco. Existen en diferentes versiones como polvo, también seco, y los mexicanos lo consumen con cualquier tipo de alimentos, desde botanas, salsas, elotes y también mucho más. Bueno, algo muy tradicional en el país mexicano, el chile, algo muy autóctono de ellos. Y le pregunto a Ben si le gusta la comida picante, si le gusta el chile, porque hay gente que lo prueba, hay gente que le gusta mucho y hay gente que no. ¿En tu caso, Ben? Bueno, en mi caso, me encanta el picante, me encanta la comida mexicana, me encanta todo lo que tenga que ver con estos chiles, que es una cosa maravillosa. Bueno, la verdad, los chiles más picantes de México, hoy nos los ha presentado Augusto González, nuestro compañero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!